Hola, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otro video más para mi canal Chelita 503 Y pues miren gente, como les he dicho, no me ha quedado mucho tiempo de salir a otro lado a poder ir a grabar videos Entonces lo estoy haciendo yo aquí siempre en mi casita, ¿verdad? Porque, pues miren, como fíjense que nosotros, como mi cuñada, pues mi cuñada más que todo tiene su negocio de maquillaje, medicina, venta de tarjetas Y pues fíjense que ella encarga cosas, hace pedidos en diferentes puntos aquí de El Salvador, ¿verdad? Hacen envíos por acá y supuestamente estamos esperando un pedido que vienen cosas como para regalar el día de la madre O sea, para nosotros poder quizás vender un poquito más Pero están entre que de qué día vienen a dejar el pedido y que vienen a dejar el pedido Y pues nunca vienen, entonces por ese motivo casi no podemos salir a otro lado Porque de repente llaman y que ya está con el pedido, entonces no hemos podido salir Pero supuestamente ahora viene ese pedido Así que ya después ya no vamos a tener inconveniente Pues ya vamos a poder salir un poquito más lejos Pues así ya voy a poder ir a grabar yo a otro lugar Para no aburrirles acá solo en el mismo lugar, ¿verdad? Y pues miren, fíjense que sí cayó la tormenta, gente Sí cayó la tormenta después de tantos días que solo se ponía y no caía Pues ahora sí se vino anoche muy demasiado fuerte Que yo hasta miedo tenía cuando se vino escuela Yo casi cuando se viene así casi no me gusta dormir porque me da un poco de miedo Más que todos los truenos A veces los truenos me dan miedo Pero gracias a Dios aquí estamos bien Aunque fíjense que no me siento tan bien, bien Porque fíjense que de repente yo venía caminando en la calle Cuando me agarró como un dolor de cabeza Y sentí como un mareo como que sentí que ya me iba a desmayar Me agarró bien feo, no sé, no sé Este, casi no me da eso Ya tenía un buen tiempo que no me agarraba La vez pasada sí me agarraba un poco más herido Pero no sé, no sé a qué se debe eso No sé exactamente qué anda mal en mi cuerpo No sé, ¿verdad? Pero espero que no sea muy, muy, muy grave Porque yo como saben me preocupo cuando a veces me enfermo O sea, cuando una persona es como con depresión O con ansiedad se enferma Al saber que pueda tener algo, algo grave O sea, yo me imagino, ¿verdad? Pero esperamos en Dios que no sea nada malo Saluditos para Willy Olaya, dice Saluditos para Miguel Oliveros Ah, no, Miguel León Riveros es la cosa Es que como escriben todos los nombres completos, ¿no? Entonces ahí uno se confunde Para Uster, Roberto Carpintero Para Floris Waldo Ferreiro dos Santos Misael Escobar Ruiz Floris Waldo Ferreiro dos Santos es el mismo Rubén Calderón Orlen Omar Mejía Federico Hernández Luis Sánchez Aroldo Vázquez José Ángel Rojas Sardila Sardila, dice Ajá Para Pibes Dubum Dubum ¿Hasta cuándo se conecta el amigo este? Es un suscriptor del canal Si Putas SV Hace tiempo ya casi no se había reportado Para Luis Cerezo Para Fernando Barrón Antonio Guerrero Nacho Castillo Para G Manuel Armoa Nelson Rodríguez Juan Santana Juan Pérez Nelson Rodríguez Para el amigo Alex de Jesús Montero Para el amigo Guillermo Para Guzmán Guzmán Ro Pérez, dice Miguel Primitivo Torres Romaldo Portugal Julio Farron García Farronán, eh, García Guillermo Bedoy, dice Fidel Campintero Fidel Campintero Bonifacio Fernández Ruiz Julio Cebrino Oswaldo Rivas Zenor Porponi Luis Jiménez Leopoldo Valerío Valerio Valerio Y Federico Hernández Pereira Pereira, dice Calix Samuel Fidel Campintero Creo que es el mismo Y Rigoberto Y Rigoberto Muchas gracias a esas personas Que comentaron en el video Que subí yo ayer Pues, gracias gente Veo que están siempre pendientes de mi video Verdad Muchísimas gracias Se los agradezco de todo corazón Y miren, les vengo a mostrar unos pequeños posters Que a mí me encantan Yo desde pequeña, desde que tenía quizás como la edad de 11 años A 12 años Miren, cuando yo tenía Creo que 11 No, 12 Casi 13 años Tuve mi primer novio O sea, la infancia de antes no es como la de ahora Porque fíjense que antes por lo menos Yo era novia del cipote Pero un novia con casi solo cartitas Pongsters Pulseritas O así, medio regalitos Florcitas y cosas así Ahora ya no es nada como antes Ahora los noviazgos de ahora ya no son Nada comparado con los de antes Y pues tengo aquí este otro Miren Este es un poquito más grande Me gusta conservar estas cositas Me gusta tenerlas así en la Las pongo así como en la pared y todo Y dice siempre juntos En tu compañía la que alegra mi vida Eres una Siempre juntos, dice Es tu compañía la que alegra mi vida Eres una persona muy especial Y siempre quiero tenerte a mi lado Iluminas el sendero de mi camino Y te llevas siempre Y te llevo siempre en mi corazón Dices, ay que lindo Fíjense que me gusta ser así como algo romántico No sé, algunos Si son así Pues creo que algunos hombres Si son así algo detallistas Algo romántico Pues quizás con las novias O las esposas que algunos tienen O han tenido No sé si les han regalado sus detalles Así sus Su cajita de chocolates Un ronito de rosas O le han dado alguna a su carta O le han llevado alguna serenata Fíjense que yo creo que ha de ser bonito Cuando les llevan una serenata ¿Verdad? Porque O sea, siento que la persona Quien se la lleva Se va a sentir dichosa Feliz ¿Por qué? Porque ¡Wow! Me trajeron una serenata Ay, ha sido una serenata de amor Y todo Pues Es bonito Por fíjense que yo Cuando estaba bien Estipotada Tenía la edad de Como 15 años O 14 Yo iba a la iglesia Entonces de parte de la iglesia Cada 10 de mayo Le salíamos a cantarles las serenatas A las mamás Y les llevábamos una rosa Y luego en la tarde Le hacíamos una Como una fiestecita Celebrándoles el día de las madres Pues es bonito gente Porque o sea Mamá Como dicen Solo hay una ¿Verdad? Y pues Cuando la tenemos con vida Hay que hacer todo lo que se puede Por ella Pues Hay que sorprenderla con regalitos Hay que sacarla Pasear un rato Hay que Que disfrutar O sea Cuando la tenemos viva Porque ya cuando Pues ellas se nos van Nomás quedan los recuerdos Porque igual A mí De mi abuelita Solo me quedaron los recuerdos Pues yo fui una Quizás no fue una nieta Tan perfecta Porque cuando uno está Se pote Bien Como Como decirles Como es bien burrito ¿Verdad? Y a veces uno No hace caso A veces ellos los aconsejan Y uno no hace caso Pero Yo no fui tan Tan desobediente Con ella Pero sí fui un poco Así digamos Que pues Yo siempre Cuando iba a visitarla Siempre le llevaba Su cosita Allí siempre Este Ella bien contenta Cuando me veía llegar Ya veniste Esa hija Me decía Y a veces me decía Quédate No te vayas Y pues a veces Si yo tenía tiempo Me quedaba Y siempre yo salía Con ella casi a todos lados Yo era quizás La nieta más Apegada a ella Quizás porque Como era la primera nieta Que viví Allí con ella Porque como nosotros Vivimos siempre Junto con ella Como no tuvimos papá Entonces siempre Nos criamos con mi abuela Y con mi mamá Entonces Quizás por eso Yo fui que Que quizás Fui un poquito Más apegada a ella Salía siempre con ella Y todo Pues solo me quedan Los recuerdos Y pues ahorita Como ella casi se cerca El día de la madre No sé Me conmueve un poco Pero Ojalá pueda ir a visitarla Que sea allá Donde está ella enterrada Pues llevarla Que sea su ramito De flores Porque no le podemos Dar ya un regalo Así Como se lo dábamos Antes en vida Y pues mi gente Yo hasta acá Me voy a quedar Con este video Espero que les gusten Besitos Y Nos vemos en un próximo Video ¡Gracias!